Si voy por todo, voy a aprender a todo, soy más que un poco de amor Que se duelen de nombre, de divana, de reír, que le cambió la boca si se pone a discutir Que se va a la corriente, soy feliz caballón, que te cuento los dientes y que me dé caballón No me pregunten más que ya no quiero contestar, tengo un poquito y nada, pero mucho para ganar Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal, mochero de confianza y de respeto a los demás Que una onda mirante que aguante el corazón, que si te está conmigo tengo amor y tan razón ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que arreglarse un poco que la muerte se resta, vamos a hablar de algo que nos haga divertir No es tanta sonrisa, no es que va a vivir Hay que arreglarse un poco de razón, sin aguantador Que se creva de frente, sea alegría o sea dolor Hoy nos compramos un niño y nos ponemos a pentejar Hoy nos llevan al bicho y como un bicho termina Hoy nos compramos un niño y nos ponemos a pentejar Hoy nos llevan al bicho y como un bicho termina Hoy nos llevan al bicho y como un tonto Hoy nos llevan al bicho y como un bicho termina Hoy nos llevan a p onlyor Gracias por ver el video. 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 Gracias.